Lamentablemente, otra vez una pérdida de una vida. Lo que más duele en esta instancia es que es de un menor, un pequeño de seis años de edad. El mismo lugar que siempre vamos cuando llueve, que es la zona del acceso de autopista hacia Monteleña, hacia la localidad de Monteleña. Y bueno, como vos decías, a las 15 horas fuimos convocados un vehículo que lo hacía en la dirección Rosario Córdoba, aparentemente por los que manifestaba el conductor, perdió el dominio del conducido. Provocando un trompo, impactando contra uno de los guardarraí. Y ante la ruatura de los guardarraí, este se introduce dentro del habitáculo, en la parte trasera del vehículo, y bueno, provocándole lesiones graves a este menor, que obviamente y a posterior fallece esta persona. Si bien por ahí uno dice que se acostumbra a los accidentes o a las personas, pero cuando uno se encuentra con este tipo de muerte, de gente de pequeños como esto, nos impacta a todos, no solamente a nosotros los bomberos, sino también el área de salud, porque así lo hemos podido comprobar. Lamentablemente nos encontramos con un montón de preguntas sin respuestas, pero no sin respuestas porque las causas no lo permitan, sino que no encontramos a dónde pedir las respuestas o las preguntas necesarias. Somos nosotros, todos los medios de emergencia, que somos los que tenemos que dar una primera respuesta, tenemos que contener a la familia que le provoca este tipo de accidentes, de este tipo de pérdida, y obviamente que no encontramos alguna repartición o no encontramos quién se haga responsable de esto. Obviamente que existe una falla, por más que se niegue desde autopista, de la concesionaria, de donde sea, la falla está. Vamos, cada vez que llueven o caen un par de gotas, tenemos que estar yendo a los despistes de autos que se producen en ese sector. Entonces no puede decir que no existe una falla dentro de la autopista. La falla está. Si no la quieren encontrar, no la quieren buscar, es una cuestión de ellos. Nosotros, los servicios de emergencia, cada vez que hay un poco de lluvia o que tenemos algunas gotas que caen, tenemos que estar alertando a los conductores a la velocidad, que reduzcan. Y este vehículo, como nos manifestara su titular, lo hacía a baja velocidad. Entonces no encontramos respuestas ante esta pérdida y quisiéramos que alguien, sea del gobierno nacional o provincial, tome carta en el asunto, y si no, que vengan y ellos pongan la cara ante los familiares para darle una explicación, una explicación que no nos corresponde a nosotros. Vamos a tener, como ya adelantó el servicio meteorológico, lluvias copiosas durante todo el verano. Entonces, ¿qué tenemos que seguir esperando? Tenemos que seguir esperando que haya más despiste. Mientras sean despistes, no es el problema. El tema es, se sucede cuando hay pérdidas de vida humana. Entonces es como que no le estamos dando importancia a lo que es a la vida humana. Y si ya no le estamos dando importancia a la vida humana, y me parece que tendríamos que estar pensando en otra cosa.